Quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que se han molestado en felicitarnos el día de hoy con motivo del aniversario número 38 de nuestra empresa de Primera Plana. Efectivamente un día como hoy del año de 1983, por vez Primera circuló, Primera Plana era un diario entonces, llevaba como director a Hilario Lea Ruiz, después se convertiría en semanario y después ofrecería otros servicios como la rotativa, la imprenta comercial y desde luego a partir de, sobre todo de este siglo, del siglo XXI, pues ya empezamos a reinventarnos en el ofrecimiento de la tecnología digital para estar al alcance, como lo estamos en estos momentos, de la mano prácticamente de nuestros lectores, de nuestros amigos, de nuestros anunciantes, del público en general. Y reiteramos nuestro compromiso. Nuestro compromiso sigue siendo hacer un periodismo serio, profesional, que sea un verdadero contrapeso a los excesos de quienes tienen el poder público, sobre todo. Creo que esa es la misión esencial, en este caso, del periodismo, de la prensa, de quien ejerce el ejercicio, pues, de la libertad de expresión constantemente. Quiero invitarlo, quiero invitarlo a ver este video, presentación también que tuvimos y que lo quiero compartir con ustedes precisamente con motivo hoy del aniversario 38 de Primera Plana. Adelante. Un 15 de septiembre de 1983, Hilario Olea Ruiz encabezaba como director general una nueva publicación y era acompañado de un grupo de emprendedores periodistas, reporteros y técnicos impresores. Era un periódico que veía la luz por primera vez. El auténtico. Primera Plana acababa de nacer. Han pasado ya 38 años, toda una vida dedicada a informar a Sonora. Desde entonces, han sido decenas de reporteros, articulistas, columnistas, que han aportado su talento y que a la vez, Primera Plana, ha servido de escuela para muchas generaciones de profesionales del periodismo, de los cuales muchos de ellos son los encargados de llevar, e incluso imponer hoy en día, la agenda periodística en el estado de Sonora. Es en el año de 1988 cuando Hilario Olea decide quedarse como columnista en el periódico y entrega la dirección de Primera Plana a Francisco Javier Ruiz Quirín. Los cimientos formados por aquel grupo de entusiastas en sus primeros años, donde se enfrentó a las adversidades de esos tiempos difíciles para quienes se dedicaban a esta noble profesión de informar. Primera Plana es hoy un ejemplo de solidez corporativa, donde semana a semana se publica la información vertida en nuestro ejemplar impreso y ahora acompañada por diversas áreas que le permite mantener un crecimiento sostenido y firme. Es de resaltar el esfuerzo hecho en el año de 1987, donde ante los embates de las diversas situaciones políticas generadas por la dura crítica periodística que desde el impreso se gestaba, se tomó la decisión de hacer que el taller de impresión ofreciera sus servicios como empresa editorial, llegando a imprimir hasta 30 diferentes diarios en un mes, lo que permitió tener este sostén financiero. También, como parte de las decisiones tomadas ese año, Primera Plana se convirtió en semanario. Actualmente, los servicios de impresión de Primera Plana abarcan impresión offset, digital, sublimado, entre otras especialidades de la imprenta digital. Como parte del crecimiento y evolución de Primera Plana, hace ya una década que se inicia el portal digital y página web primeraplanadigital.com.mx, donde se continúa con la labor de informar de manera rápida, eficaz y oportuna a través de la web. La modernidad exige a los medios informativos desarrollarse hacia donde marcan las tendencias de la tecnología. Es necesario no solo mantener la información en un texto, en una foto, hoy se exige tener los audios, el video, la producción televisiva que permita llegar a través de la Internet, de las redes sociales, de las aplicaciones de mensajería instantánea, cada vez a más personas y de forma más directa. Esta necesidad lleva a Primera Plana a trabajar en un nuevo proyecto. Es así como le damos la bienvenida a la nueva era de la información y el entretenimiento. Con una programación en su mayoría con talentos sonorenses, nace un nuevo medio de comunicación que permite llevar a través de programas televisivos información y entretenimiento de una manera práctica, para tener presencia ahí, en los celulares, en las computadoras, en los televisores inteligentes, ahí en donde el público está buscando actualmente la información. Como parte fundamental de la evolución de una empresa, el camino inequívoco es ayudar y devolver a la sociedad parte de lo mucho que hemos recibido en el reconocimiento de nuestra labor informativa. Por ello, en el marco de este 38 aniversario, nace la necesidad de crear la Fundación Ruiz Quirín. El objeto de la Fundación Ruiz Quirín es aportar a la sociedad un periodismo más serio, más eficaz, ocupándonos de una mayor capacitación y profesionalización de los periodistas de esta y de las próximas generaciones. Pronto estaríamos en posibilidad de anunciar el establecimiento de una beca para estudiantes o reporteros en el ejercicio de su profesión para estudiar en México o el extranjero. Primera Plana se reinventa al celebrar 38 años para continuar haciendo historia como el Semanario Sonora y mucho más. Enhorabuena a todos y cada uno de los que han sido, son y serán parte de esta gran historia de Primera Plana. 38 aniversario Primera Plana Pues le reitero, le reitero nuestro agradecimiento a todas las personas, a todas las personas que se han reportado con nosotros por distintos medios, por llamadas telefónicas, a través de las redes sociales sobre todo y nos han externado su felicitación en un día pues muy especial para nosotros. Ahora la tarea es consolidar esto que tenemos, consolidar TVD Primera Plana, que es un canal de televisión, así por donde nos está sintonizando en estos momentos a través de las redes sociales y con la integración de varios programas más y varios conductores más que van a ofrecer información, entretenimiento, cultura, deporte, bueno, todo lo que integra un canal de televisión y ahora estamos construyendo el camino rumbo a los 40 años, tenemos que llegar al cuarto piso, llegar a las cuatro décadas, si Dios lo permite, en dos años más.